Me mentiste, me mentiste, el doge estaba aquí ¿Yo? ¿De qué te mentiste? Me dijiste que el doge estaba allá abajo No, no, es que estaba acá abajo, el novatillo me refería, yo no le vi al doge Yo dije el doge, yo dije el novatillo, perdón El novatillo porque... Bueno, el doge tramposo Bueno, ahora viste el doge, el doge es un tramposo Tiene un laxis de un segundo porque había el doge, un laxis, ¿verdad? Se queda como parado, viste, cuando el doge te ataca Si, un segundito nomás y listo Si, si, te quedas detenido, si No, que... Agregame, agregame a miedo de confianza, si no, nunca más voy a jugar con vos No, porque por debajo no le hace nada, que increíble Viste que inmortal que es Si, le pegué tres bombas por debajo y eso es imposible, todo el mundo se muere con tres bombas Alan, me borraste de contacto y me bloqueaste Adiós